Esto es PromPerú en un minuto. Cerca de 182 mil personas visitaron la feria Perú Mucho Gusto, organizada por PromPerú, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía peruana. Periodistas de 13 medios latinoamericanos y Canadá formaron parte de esta fiesta de sabores con historia. Los expositores fueron premiados por sus bebidas y platillos, y reconocidos chefs, baristas y barmanes peruanos realizaron clases magistrales. 35 startups peruanas participaron del cuarto encuentro de inversiones en alta tecnología como parte de Lima Tech Week 2024, importante evento del calendario tecnológico del Perú. Los emprendedores se reunieron con representantes de 26 fondos de inversión extranjera. PromPerú celebró el lanzamiento de Pannington in Perú en el Reino Unido. El rodaje de la película utilizó lugares icónicos de Lima y Cusco, que fueron grabados con la asistencia de nuestro servicio Filmin Perú, una herramienta para promocionar al país como destino fílmico. La oficina del servicio gratuito de información y asistencia al turista in Perú, brindó a los viajeros del aeropuerto internacional Jorge Chávez una experiencia única por el aniversario 356 de la Fundación de Puno. Esto fue PromPerú en un minuto. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!